Ha sido un placer grabar contigo, la verdad es que es algo Me has atendido de puta madre, tronco Hostia, hay un pavo Su puta madre, que pesada que eres, tío Solo vienes a por mi, ¿no? ¿Quieres matarme, eh? Puto malo ¿Quieres matarme, eh? ¡Evot! Mira, pues yo me voy a ir para traer porque no quiero pelear Bueno, sí, me voy a quedar aquí en un cubitumain Que era la tuya Nada, 3674 puntos Me encanta perderlo, la verdad es que es una satisfacción Te van quitando los puntos y dices Gloria bendita puta Joder, que es que de persona Pesada Pesada la partida Pesada, tío ¿Te gustaron mis macros el otro día? ¿Qué macros que hablas? ¿Te pusiste, tienes macros? No No, mira ¿Viste las capturas que te mandé? Te dije que sí, pero, tío Tío, el pago está en el arbusto, tío Es que no se puede andar más asco Y es que te he jugado como la idea otra vez del Del esto Con... Con el franco soy Dios Nada, que está campeando a fútbol en el arbusto, tío Se le fue a un puto pez de espada, el gilipolle Es que, es que voy a ir a por ti Me has abertado, tío Vale Venga Asoma Venga Asoma Ah, espera Tengo que comer ¿Pero de dónde me dispara? Uy, que está volando uno Espera, ahí está volando A ver Ah Bueno Dos K Vale, dos faltó Vale, vale, vale Voy a campear, voy a campear No quiero que me metan un 240 ahora Tío, la peña no se mata, bro Es que cuando me den el top 25 ya salgo Y me va a sudar Voy a beber a por vosotros 27 aún, tío No me gusta estar quieto Soy imperactivo, tío I'm kidding me Nada, no se mandan, no Están... Están matando uno ¿Me falta uno? Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, ya salgo Por fin ¿Te imaginas que te mataban a ti? No, 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 no Vale, vale Vale, pues voy a por el pago que tengo al lado Voy a por el pago que tengo al lado Nada más salir me spammean dos Tranquiles Y no tengo pescado ni nada, tío O sea, no tengo curas Landió perfectísimo, eh Al barco Landió perfectísimo Estoy muerto, tío Eso por salir Es que Es campeán, tío Bueno, por lo menos Estoy muy contento de eso Nada, 39 de vida He pensado que eres, tío ¿Por los armarios? Tío, tío Mira, vas que te bailo El pago me estaba fameando Le estaba esperando con el fusil a que rompiese Y pum Rompe Tío, tío Que le he ido con la escopeta cargada al máximo En la cabeza ¿Qué es el del gancho? Nada, me matan, tío Por atrás El de la puta Ogmítica, tío Que te fue un puto pez Para gilipollas de mierda Eso va